Música Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo mod pro Minecraft 1.7.10 Llamado Totem Defender Funciona con Forge así que no olviden descargarlo y instalarlo Y chicos, este mod lo que hace es añadir a estos totems que tenemos aquí detrás Que nos van a defender una zona que nosotros vamos a delimitar Vale, en este caso va a ser, puede ser defender de jugadores Defender de enemigos, defender de animales, etc Por lo tanto podemos utilizarlos para hacer granjas, etc, etc, etc Bueno, vamos a empezar por el principio por donde tenemos que empezar para poder hacer a estos totems Tenemos que crear a un nuevo sapling, vale El sapling va a ser este de los por aquí que es el Totem Tree Sapling Se craftea con un brote de abeto más 8 de redstone Y cuando tengamos esto y lo plantemos nos puede dar lugar a estos árboles que tenemos por aquí Y estos árboles a la vez también puede ser que en ocasiones te presenten cabezas, vale Por ejemplo, aquí ahora mismo no hay ninguno, pero este que ya he pelado Si que tenía, ah, este, este que está por aquí como veis Si que tiene una cabeza y tenemos tres tipos de cabezas diferentes Esto es simplemente una curiosidad, no hace falta tener los árboles o la madera con las cabezas Para poder hacer los totems, vale Después, podemos, eh, gracias a esta madera Llegar a hacer el Totem Tree Planks Que sería con un Totem Tree Log, daría 4 Después la escalera que sería, pues, igual que cualquier escalera Bueno, no sale por aquí, pero bueno, igual que cualquier escalera de Minecraft Hecha con la madera de este tipo, vale Después tenemos también los Slabs Que creo que tampoco salen, pero se craftean igual Y el Doble Slab que también sale, pero no tiene por qué Eh, tenemos también la Valla Que me parece a mí que es que no sale ninguno en el Ney Pero todo se puede hacer, la Puerta de Valla, la Puerta Normal Y después tenemos este otro objeto que es el Core, vale Este sería el siguiente paso para poder llegar a crear a los Totems Bueno, chicos, el Core se hace con una Perla de Enderman Con un Bloque de Reston y 6 de Lapis Lazuli, vale Y esto se va a utilizar para llegar a hacer el Totem de Madera Que es este que tenemos aquí, vale El Totem de Madera, ¿en qué se diferencia de los demás? Pues en este caso, chicos, el Totem de Madera es el que menos daño hace El que menos velocidad de ataque tiene Y el que menos bloques de radio tiene para llegar a atacar Por lo tanto, sería el peor, pero sería por el que tenemos que empezar Para poder llegar a crear el mejor Que sería en este caso, el de Diamante Como veis, la diferencia entre unos y otros Eh, va a diferenciarse entre velocidad de ataque Daño, bloque de ataque, etc. Hasta el de Diamante que es el mejor Y bueno, ¿cómo se hace el de Madera? Pues necesitamos un Core, un Bloque de Reston Uno de Lapis Lazuli y 6 Totem Trilog, vale Para poder llegar a crear uno de estos Igualmente, antes de nada, estos árboles Cuando rompemos las hojas También llegan a soltar más Sapling Por lo tanto, solamente tendríamos que llegar a crear uno Nada de falta, eh, gastar tanta Reston, vale Entonces, lo dicho, cuando tengamos este Podemos crear el de Madera Que ahora enseñaré cómo funciona Después, con el de Madera Más uno de Bloque de Reston, más uno de Lapis Lazuli Más cuatro lingotes de Hierro Más dos de Totem Trilog Podemos crear el de Hierro Con el de Hierro Más, eh, el Bloque de Reston Más cuatro lingotes de Oro Más dos Totem Trilog Más uno de Lapis Lazuli Conseguimos el de Oro Y con el de Oro Más todo esto que estáis viendo Conseguimos el de Diamante Ahora vamos a pasar directamente Aquí, chicos Y veréis, eh, que tengo aquí un montón de objetos Que todavía no he enseñado, ¿vale? Esto va a ser directamente Para modificar los Totem, ¿vale? Como veis, aquí tenemos un Totem básico Nivel 1, porque es el de Madera Y solamente podemos ponerle Un modificador aquí, ¿vale? De ataque, de radio o de daño Aquí podemos ponerle solamente Un filtro de jugador, de animal, de enemigo O lo que sea Y aquí solamente podemos llegar a ponerle Un tipo de ataque Por ejemplo, modo proyectil O modo AOE Que en este caso, AOE a mí me suena Age of Empires Pero lo he estado probando Y no me ha... O sea, no he visto Cómo es el funcionamiento real Y bueno, pues Ahora les enseño Cómo va todo esto, ¿vale? En este caso, como veis Nivel 1 Aquí tenemos nivel 2 Con dos modificadores En cada uno de estos Nivel 3 Con tres modificadores Y nivel 4 Con cuatro modificadores En el caso del de Diamante ¿Vale? Y bueno, chicos Pues voy a enseñaros ahora Los modificadores Tenemos el de nivel 1 Que solamente se le pueden poner A los Totem de Madera El de nivel 2 Que sería el de Hierro Solamente se le pueden poner A los de Hierro Pero también Al de Hierro Se le pueden poner a los de Madera Se le pueden poner a los de Madera Al de Oro Se le pueden poner los de Oro Los de Hierro Y los de Madera Y el de Diamante Los cuatro, ¿vale? ¿Y cómo se craftea cada uno? Pues en este caso El modificador de velocidad de ataque Se craftea de la siguiente manera Un core De cuatro de Madera De cualquier tipo Dos de la Pilázuli Más Pluma El de Daño Sería de esta manera Como veis Con una flecha Dos de la Pilázuli Cuatro de Madera Más un core Y el de Radio 1 Pues en este caso Pues sería de esta manera, ¿vale? No creo que haga falta ya Que voy a enseñando Qué tipo de bloques se hace Con... O sea, qué... O sea, con qué tipo de bloques Se hace cada cosa Eh... Después tenemos el de Hierro, ¿vale? Tenemos el de Nivel 2 Que en este caso El se hace con uno de Nivel 1 Y de esta manera, ¿vale? Como estáis viendo Esto también igual Esto lo mismo Después tenemos el de Oro Que es igual Utilizando el de Hierro El... El otro igual Y el otro lo mismo Y después tenemos El de Diamante Que se hace con uno de Oro De esta manera El otro igual Y el otro lo mismo Solamente cambia Que aquí sería una Antosia de Reston Aquí una flecha Y aquí una Pluma Y bueno, pues Estos serían los modificadores En este caso Eh... Como ya digo Ataque... O sea, velocidad de ataque Daño Y radio, ¿vale? Eh... ¿En qué consiste todo esto? Como estáis viendo Aquí tiene un modificador normal O sea, o la base Que es 3 bloques de radio En este caso Este Totten Solamente va a poder matar A un mob Que se presente A 1, 2, 3 bloques de radio Cuando está en el cuarto Ya aquí No te hace nada Por lo tanto El de Madera Pues es así, ¿no? Sin embargo Podemos modificárselo Para que tenga un radio En este caso Pues de un bloque más Sin embargo Al meterle un modificador de radio De un bloque más Le va a bajar 3 puntos En el daño de ataque Por lo tanto Va a hacer solamente 2 Este en el sitio En el que esté Y va a bajarle también Un 0,1 En la velocidad de ataque Por lo tanto También va a atacar Más lentamente Así que cuidado ahí, ¿vale? El de daño Lo mismo Vamos a aumentarle el daño Pero va a bajarle Un poco la velocidad de ataque Y en este caso El de velocidad de ataque Pues le va a subir La velocidad de ataque Pero le va a bajar también El daño que hace Por lo tanto Tenemos que tener ahí en cuenta Que podemos personalizarlos Pero también vamos a perder Al mismo tiempo Que ganamos también algo, ¿no? Entonces, por ejemplo Queremos ponerle por aquí Uno de radio 1 Para que Bueno, es aquí en esta parte, ¿vale? Para que le suba el radio Pero le ha bajado también El daño Y la velocidad de ataque Entonces Esto por un lado Después Puedo ponerle también El modo proyectil O el modo AOE El modo proyectil Se craftea de la siguiente manera Con un core Más todo piedra Y el AOE Se craftea Con un proyectil Con 4 de piedra Más 4 de proyectil Mode En este caso Este, en teoría Debería ser mejor Pero Yo he estado probando Ya os lo digo Y no he encontrado funcionamiento Así que vamos a dejarlo En proyectil mode ¿Vale? Se pone aquí en esta parte Después tenemos Los modificadores En este caso De rayo De veneno O de fuego El de rayo Se craftea Con 5 lágrimas de gas Un core Más 2 de lápiz lazuli El de veneno Se craftea Con 5 ojos de araña El resto igual Y el de fuego Con 5 polvos de blaze Y el resto igual Y esto va a delimitar El tipo de ataque Que vamos a llegar a hacer ¿No? En este caso Se pone también Aquí en esta parte Por lo tanto Tenemos que cambiar Uno por otro Y no podemos poner Por ejemplo Modificadores de este tipo Para poder poner Modificadores de estos En el de madera En los otros de igual Porque podemos poner ambos ¿No? Pero en este caso Pues tenemos que elegir Yo por ejemplo Esto lo voy a quitar Y voy a ponerle por aquí Pues un modificador De rayo ¿Vale? Y después chicos Tenemos que decirle A qué tipo de mob Tiene que atacar Por ejemplo A un jugador Por ejemplo A un animal A un enemigo A un Digamos Mob viviente Que en este caso Pues es slimes Etcétera Y después tenemos A los mobs acuáticos Que sería en este caso Pues el calamar ¿No? Entonces Vamos a ponerle por ejemplo Que ataque solamente A enemigos ¿Y qué va a pasar? Pues en un bloque De tres radios Con un daño De cinco Más Un 0,2 De velocidad de ataque Porque esto Le baja La velocidad de ataque A la mitad Va a lanzar rayos ¿Vale? Entonces Por ejemplo Pongo aquí un creeper Y como veréis En teoría En... Vale Ahí va Ahí va Es que tarda Como veis Tiene 0,2 De velocidad de ataque Por lo tanto Tarda mucho En llegar a matarlo ¿No? Le lanza un rayo Al creeper En este caso Lo ha cargado Mucho cuidado Porque ahí podemos cargar Creeper Pero también nos puede venir bien Para poder conseguir Cabezas de mobs Pero Como veis Con esto Hemos podido Pues matar Al creeper Con un daño De cinco ¿No? En dos toques Cuando se ha acercado Al totem Esto lo podemos poner Cerca de casa Y poner varios De madera Si queremos Para poder matarlo Más rápidamente Sin embargo Podemos llegar A evolucionar A uno de hierro Y decirle Pues nada Tú vas a atacar Con un modificador De veneno A enemigos también O no En este caso Vamos a ponerle Animales ¿Vale? Con un modo Proyectil Y vamos a meterle También Un Plus De Velocidad de ataque Por ejemplo ¿Vale? Velocidad de ataque Por aquí Y además de animales También vamos a atacar Por ejemplo A living mob ¿Vale? Y ya está Entonces Pongamos por aquí A una champiñaca Que vais a ver ahora Como ataca Como veis Le ataca Y la En teoría La envenena Aunque creo que no la ha envenenado O si No estoy muy seguro ¿Eh? O A un slime Pues como veréis chicos Le ataca Y aunque no la está envenenando Porque no está envenenándolos ¿Vale? Pero bueno Le está atacando al menos A ver Slime Tú para allá Ok Y bueno Y bueno pues Así como funciona El de oro Lo mismo Pero con tres Vamos a atacar ahora Con fuego Vamos a meterle Un plus De Daño Y un plus De Velocidad de ataque Vamos a ponerle El modo Proyectil Y ahora Aquí Vamos a poner que Vamos a poner que ataque A enemigos A Acuáticos Y también A Animales Por ejemplo ¿Vale? Y bueno pues En este caso Tenemos ya Esto también Por aquí Liado Esto me lo voy a quitar Y vamos a ponerle Por ejemplo Un pulpo Al que va a atacarle Y va a hacerlo arder Como estáis viendo A un enemigo Pues como veis También lo va a hacer arder Y también lo va a matar Poco a poco Con el daño que tiene A Naimo Porque tiene 3,9 de daño Porque le he puesto Algunas cosas Que le bajaban el daño Perdón Madre mía Como estoy Y a un enemigo No espérate El enemigo yo lo he puesto A una champiñaca En teoría ¿Verdad? Vamos a ver Sí A una champiñaca Que en cuanto mata al creeper Pues también Va a matar A la champiñaca ¿No? A no ser que la champiñaca Salga huyendo Pero bueno Como veis Así como funciona Esto me lo voy a quitar Esto me lo voy a quitar Y vamos ahora Al último Al de diamante Le ponemos Modo proyectil Otra vez más A ver un momentito Tengo que copiarlo Perfecto Y ahora Le ponemos Que ataque A un jugador Vamos a ver A un jugador Un momentito Voy a copiarlo Perfecto A un animal A un zombie Y a un living mob ¿Vale? Y después Pues puedo ponerle Modificadores Por ejemplo Que bueno Aquí no voy a poner ninguno Voy a ponerle Por aquí De estos De diamante ¿Vale? Porque podría haberle puesto De los otros antes Pero bueno De diamante En este caso Es algo que tampoco he explicado Como estáis viendo El de madera Tiene unas características Pero este las mejoras El de hierro Tiene más velocidad de ataque Y le sigue quitando El mismo daño El de oro Hace uno de daño menos Por lo tanto Reduce menos Y este por ejemplo No tiene negativos O sea que este simplemente Aumenta la velocidad De ataque Después Este de aquí Como estáis viendo Menos uno De velocidad de ataque Este es menos 0,05 Mientras que también Sube el daño Este sube el daño Y es menos 0,1 Y este es menos 0,15 Y aumenta Cuatro de daño O sea que lo ponemos por aquí Y después tenemos Este que es Radio uno O sea Mete más radio Y reduce el ataque Y la velocidad de ataque Si nos venimos para acá Como veis Reduce menos ataque Si nos venimos para acá Reduce menos ataque Y aumenta Uno más el radio Y aquí Nos reduce el ataque Solamente un 0,1 La velocidad de ataque Y aumenta 2 el radio O sea que ponemos Esto por aquí Y ahora si queremos Que ataque todavía Más rápidamente Pues le metemos Otro más Porque podemos repetirlo Toda la vez que queramos ¿Vale? Y ahora chicos En este caso Si le ponemos Una champiñaca Ataca la champiñaca Y le hace bastante daño Si ponemos un creeper Ataca Y le hace bastante daño Aunque también están atacándole Estos de aquí ¿No? Si le ponemos un slime Pues lo mismo Que además Va a atacarles a todos Porque están todos Dentro de su radio Porque tiene un radio ahora De 6 bloques O sea No está nada mal Y después El calamar También llega a atacarle Y además Como le he puesto humano Cuando yo Este En survival También me ataca a mi Y también me mata Así que chicos Este ha sido el mod Espero que os haya gustado Un montón Si así pueden pulsar Like favoritos Recordad Que es una pasada Para hacer granjas y demás Estaría muy guay También para defendernos Obviamente De otros jugadores Aunque también nos llega a atacar a nosotros Cuidado con eso Y nada pues Espero que os haya gustado un montón Como iba diciendo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.